Muy buenas a mis youtube, hoy es un nuevo video de Hyrule Warriors en el cataclismo ya tenemos los cuatro tropulantes de las bestias divinas y vamos a iniciar esta misión, cabializa a Hyrule, no tenemos más detalles nivel recomendado 16, nuestro Link tiene 18 si que Impa o Daruk tienen poco nivel, podemos cambiarlos también vamos a ver Daruk tiene 7, Revalid 7 yo no me voy a dejar a Daruk a Daruk, porque tiene más nivel que Revalid vamos allá, vamos a ver que nos cuenta Así se reunieron las cuatro bestias divinas y sus pilotos quizá gracias a la influencia del guardián venido del futuro el entrenamiento para pilotar a las bestias y el plan para vencer a los monstruos fueron progresando a buen ritmo Zelda se dedicó con denuedo a optimizar las bestias divinas e investigar las reliquias mas su poder interior permanecía durmiente sin visos de que se aproximara el momento de su despertar no sé ni una sola palabra de ánimo inaudito es normal entiendo que padre se sienta frustrado pero, Alteza centrémonos en lo que está a nuestro alcance avisa a Mifa y Daruk de que los tres partiremos al rayar el elba iréis a buscar las bestias divinas entendido no vaya padre cree que mi poder no ha despertado porque no medito lo suficiente seguro que padre me regaña otra vez Si me ve con las bestias divinas. ¡Link! Parece que las bestias divinas aún necesitan algunos ajustes. Para aprovechar todo el poder que albergan, la sintonía entre los pilotos y las bestias debe ser mayor. Daruk, tengo que pedirte un favor. ¿Te importa que entrenemos juntos los dos? He de hacerme más fuerte. Tengo el presentimiento de que algo ocurrirá. ¡Sí, dalo por hecho, Zagala! Aunque, necesitamos a ese caballero que blande la espada destructora del mal y aún no ha aparecido. Ya. Me da a mí que se linkes. ¡Qué bueno, tío! No, no. ¿Qué? Ahora no puedes ir a la lín ¡Oh! ¡Muele, no, pa! ¡Ya, ya, ya! Me he avanzado, que me he quedado aquí entretenido, esta es oficial del Clan Giga, pero vamos a ver una tumba. Y además lo tengo aquí. ¡Oh, sonrido! ¡Están todos! ¡Ah, rabo dame! ¿Dónde está? Están ayudando aquí las crudo. ¡Tiene buena pista! ¡Buen problema, pero! ¡Buen problema! 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 No los mueven aquí, ya estamos todas, ayudándonos y los horne. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ahora sí. ¿Por qué? Hay un Kodok seguro. No puede. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me he equivocado. Era sin querer. Pues ya lo tenía rematado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No me derrotan tan fácilmente! ¡Venga! ¡Paso que voy! ¡Ignito! ¡No me derrotan tan fácilmente! ¡No me derrotan tan fácilmente! ¡Felizida! ¡Es mi vez! ¡No! ¡¿Qué hablar?! ¡Explosión! ¡Ahora! ¡이었! ¡Hostia! ¿Eso no se puede apretar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Explosión! ¡Ahora! 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 ¡Explosión ahora! ¡Ahora! ¡Pues ahora! el mueble hay otros ahí al fondo creo que da creo que da explosión Ahora una fastidia simpa El chavo urbosa no me entera Va ¡En guardia! ¡Allá voy! ¡Ahí va eso! ¡Explosión! ¡Ahora! ¡Tienes los exitos! ¡Aquí no lo digas! ¡Aquí no lo digas! ¡Aquí no lo digas! ¡Tengo un bocate de esos! ¡Aquí no lo digas! ¡Me defenderé! ¡Tiene buena pinta! ¡Ahí se agrawa el móvil! Tiene buena pista ¡Volví de boca! ¡Un problema menos! Tiene buena pista ¡Volví! 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 ¡No, tío! Ya, justo no sale fuerte esto Va a ser muy fuerte No, dejamos los dos rollos Este, no sé quejar Pero... ¡Tiene buena pista! ¡Me defenderé! ¡No, aquí está! ¡No voy a avanzar a ninguna! ¡Muy bien! ¡Ah, estamos con cofre de estos! ¡Tiene buena pista! ¡Vamos! 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 hay tropas ya ostras que falsas ostras que no se ve hay tropas como el todo despejado Tío, me ha llegado a un darle. ¿Y si no me abren? Esa de Impa. Oh. Molin de rayo. Explosión, ahora. Tío Blanc. Me abrazo mi aipa. Explosión. 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 ¡Ah! ¡No da luz! ¡No da luz! ¡No da luz! ¡No da luz! ¿De aquí qué? ¡No! ¡Fero, fero, 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 fero! ¡Wow! se puede un poco loco o alguna cosa manzana pero no se porque me ponía al principio de la misión el link y no salió nada, si hubo que al final Thor se coge el link pero vamos fajita ¿no? para arriba o para abajo las salas de dominio esas explosión ahora ahí va eso explosión explosión las salas de dominio da tío Aquí está Aquí sale después de hacer el ataque ese El poder paralizador El poder paralizador ¡Vamos! 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 ¡Aquí va a eso! ¡Explosión! ¡Ahora! ¡Estoy preparado! ¡Eso es! Se han eliminado a todos, pero bueno... ¿Hay algo ahí? ¿Qué es? ¿Paso de estos? ¡Ah, no! Se lo tengo que ir. ¿De nuevo dónde estaba? ¿Qué pasa ahí? ¿De nuevo dónde estaba? ¿De nuevo dónde estaba? ¿Por aquí? ¿Qué? ¡Eso es! ¡Ah! 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 Ahí está el móvil en azul. ¡Párate! ¡Vamos a break it! ¡Bajo! Pero la vida, hay que descargar la vida ¡Este! ¡Famifa! ¡Qué revalo! ¡Famifa! ¡Explosión ahora! ¡Famifa! 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 Otro menos ¿Y ahora qué? Para el norte Para las murallas La R va al otro lado La R va al oeste Y esa fue el este No nos juntamos A ver Es como En otros puntos han quedado El Link Y Tesla Esquive ¡Vamos con él! Para Uy, al final el clan llega aquí Se sienta muerta Punto de control ¡Viva, ayuda! ¡Viva, ayuda! ¡Viva, ayuda! ¡Viva, ayuda! ¡Viva! ¡Viva, ayuda! ¡Viva, ayuda! ¿Ha caído? ¿Sí? ¿Ha caído, sí? No he encontrado ningún color aquí, eh. No me han escondido. Espera. Ese ruido. Me había ido alguno, eh. ¿Esto tan vacío? No me han escondido. No me han escondido. No me han escondido. No me han escondido. No. Me ha escondido. No. No. No lo hago. No me han escondido. ¡Vaya! Lo parreé a Daruk. Deja el solo. ¡Aquí llega Daruk! ¡Trobar mi fuerza! ¡Paralizador! ¡Qué pena! ¡Paralizador! ¡Vaya! ¡Se ve! ¡Es lo otro! ¡Vamos! ¡A las puertas! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Vamos! 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 ¡Puntito en boca! ¡Venga! ¡Vete, vete! 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 ¡Vete! ¡Vete, vete! 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 ¡Vete! 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 ¡Vete, vete! Vale, se le acaba ya el escudo Venga, hace el planchazo ¡Vamos! ¡Fuera! Hola Ciudadela Ahí está el link Ya llevamos al link ¿Qué dices? ¿Cómo voy a estar abajo yo? ¿Dónde te voy a ir? ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Viva, tío! ¡Viva el infrio, este tío! Y este no era. A esta celda, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Viva el infrio! ¡Viva el infrio! ¡Viva el infrio! ¡Viva! ¡Wow! 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 ¡Venga! Lo aprovechamos muy bien. ¡Wow! Vantajos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tengo palabras! ¡Vamos! ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Vamos! 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 Voy a estar ya una más Ojo, salen misiones de las bestias divinas Bueno, vamos a hacer el símbolo de este divino Vale, el siguiente Miramos que hirule Oh, vamos a ir por la espada Liberación del bosque ecoloc Pues muy interesante En el siguiente, seguimos Espero que os haya gustado este vídeo Si os deis darle like, suscribiros por más Os espero en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!